Araceli está desesperada por la terrible situación que está pasando, así que quiere vender un collar, pero se lo muestra Evaristo. Así que Gillesca le dice que no lo haga, porque este es el ladrón del pueblo, que mejor busque otras alternativas. Gustavo está muy enamorado de Adriana y a pesar de que ella ya lo rechazó, este sigue luchando. Pero hay un grave problema y es que él vive en Urrao y necesita estar en Medellín para poder conquistarla. Así que este le pide a Gustavo que lo traslade para Medellín, pero este le dice que no vale la pena hacer este cambio por una mujer que ni siquiera le ha volado y que además de eso está enamorada de Rigo. Uno de los amigos de Rigo le propone a otro empezar un negocio en una finca para alquilarla en Urrao como comerciantes. Eduardo y Rigo llegan a la casa de Michelle seguramente para arreglar la desconfianza que Sergio le generó a Michelle. Pero entonces aparece el papá de Michelle y dice que vea que ahí llegó su amigo y con compañía y todo. No le gustó para nada esta visita. No le gustó para nada esta visita. No le gustó para nada esta visita.